La ciudad de San Francisco de Macorís, en el día de hoy, amanece debatiéndose en un coctel. Para fin de año, regularmente para fin de año, la gente cuando hace la cena hace un coctel, regularmente le echan manzanas, sangrías y cosas de esas. Nosotros tenemos un coctel en esta ciudad de hace unos años que está compuesto por incapacidad, irresponsabilidad e ineficiencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un ayuntamiento incapaz, una ciudadanía irresponsable y una compañía ineficiente en la recogida de la basura. Ese es el coctel de Navidad que tenemos lamentablemente para San Francisco de Macorís. Miren, hace algunos días el presidente del partido revolucionario dominicano PRD, Miguel Vargas Maldonado, dijo en un discurso ante realmente no se sabe quién, porque la foto que se vio en los medios era solamente una foto de él, siempre bien atildado y bien dispuesto como lo que fue un canciller de la República. Vargas Maldonado en ese discurso decía, el 2022 es el año del PRD. Yo me imagino que será el año para enterrarlo definitivamente, es decir, ponerle la cruz, porque enterrado está él, ponerle la cruz, Dios mío. Y definitivamente esto de que es el año, yo entiendo que es eso. Porque la verdad, sí, porque la verdad, miren, el PRD es uno de los partidos políticos dominicanos con más tradición de la República Dominicana. Y por supuesto, lo que ha pasado luego, no vamos a meternos en eso, pero vamos a hablar un poco de su pasado. Precisamente hoy se cumple un aniversario más de la toma de posesión del primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano con Juan Bosch a la cabeza como presidente y a González Tamayo, el doctor González Tamayo como vicepresidente de la República. Un partido, un partido que en ese momento presentó a la nación una de las constituciones más avanzadas de Latinoamérica, la constitución de Bosch, la constitución del 63. Una constitución donde estaba desarrollada una serie de teorías constitucionales que circulaban en el mundo del dogma constitucional universal. Por ejemplo, uno de los miembros de la iglesia católica más brillante que ha tenido ese enclave ideológico religioso es San Agustín. San Agustín escribió muchos libros, pero uno de los libros más brillantes, porque toca aspectos sociales y políticos, fue la Civitas Dei, es decir, la ciudad de Dios. Y en esa Civitas Dei, Agustín desarrolla la teoría de la oposición al gobierno ilegítimo. Oigan eso. Que luego, en Manuel Kant, filósofo alemán, lo desarrolla con mucha más amplitud en uno de sus, de una de sus grandes obras. Crítica de la razón pura. Así se llama la obra de Kant. Y en esa obra, él desarrolla, porque fíjense, el desarrollo que hace Kant en la obra con relación a este tema va desde el mismo, parte desde el mismo punto de la responsabilidad política y social que tiene un individuo que asume posiciones políticas en el Estado. Y por eso, él justifica, o basado en esos criterios, Kant justifica la necesidad de que la ciudadanía, de que la ciudadanía pueda prescindir de alguien que se equivocó con el voto decidiendo por esa persona. Hace algunos años, cuando Leonel Fernández salió, creo que fue del segundo periodo, del 2008, 2012, ¿verdad? Comenzó a hablar acerca de la tercera ola, que era un movimiento político que se había desarrollado en Europa. La idea de la tercera ola es que la ciudadanía tome una mayor participación en decisiones ejecutivas del gobierno. Esa era la idea, o esa es la idea de la tercera ola. Y yo me pregunto, la verdad que en el mundo nada se ha inventado, por lo menos en el mundo actual, porque en el antiguo fue que se inventó todo y lo que hemos hecho es reciclarlo. Porque definitivamente, eso que yo estoy mencionando y relacionando, como es el caso de la oposición al gobierno ilegítimo que plantea Agustín y que planteó Khan, es una tercera ola. Es una forma de mantener en mano del soberano, que es el pueblo, que es el que elige, mantener el poder, porque lamentablemente los gobiernos que se han desarrollado a partir de la época constitucional del mundo, solamente utilizan el soberano para el momento de subir a la posición que aspiran. Pero a partir de ahí el soberano no importa, lo patean. Y entonces, producto de esa situación es que se organizó este movimiento en Europa. Pero volviendo a la constitución de Bosch y al PRD. La constitución de Bosch organizó un mecanismo para oponer, para que el pueblo se opusiera a los gobernantes cuando estos dejan de cumplir las obligaciones de sus funciones, de su cargo. Todos los funcionarios. O sea, el PRD indudablemente que esa constitución fuera de otros aspectos como el enfrentamiento con el latifundio, que fueron de las cosas que... El latifundio. O sea, el enfrentamiento que desarrolló Bosch con relación al latifundio, a las grandes extensiones de tierra y la repartición que debía de haber a los campesinos sin tierra. Y la cantina de las Fuerzas Armadas, que siempre se han creído en este país que son dueños de la República. La cantina. ¿Qué era la cantina? El beneficio que recibían los jefes por la compra de la comida para el Ejército Nacional. Cuando eso se enfrentó, eso provocó una situación que finalmente hasta la Iglesia Católica, que en cierto punto la Iglesia Católica se comporta como don santo, en cierto momento, casi en muchos momentos, porque por ahí anda... En España hay ahora una denuncia de más de 200 niños violados por curas de la Iglesia Católica. Un escándalo. Sí, la Iglesia a veces ha actuado como ramera. Eso no es... Eso no es... Eso no es nuevo, ni es raro. Eso no quiere decir que todo lo cura y que toda la monja y que todas sean unos sinvergüenzas. No. No. Eso no es. Pero hay mucha permisividad en ciertos sectores o a ciertos niveles de la Iglesia Católica. Pues miren, el PRD no solamente fue ese partido que se formó en el exilio, que vino a la República, que asume un gobierno, una de las mejores constituciones que ha tenido Latinoamérica, quizás comparable un poco con la actual, porque tiene muchas cosas, muchos puntos de contacto, pero no es que sean iguales. Aquella era una constitución más sincera, más abierta, más democrática. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay unos mecanismos que no se han puesto a funcionar como el... El referéndum. El referéndum. Pero ustedes saben lo bonito, lo que yo llamo las trampas de la ley. Ese referéndum, tal como está establecido, es imposible que se pueda proceder a él, por la cantidad de gente que debe de estar de acuerdo con que sea... Porcentaje de evaluación que debe de tener previo para que la Junta asuma. Claro. A mí me interesa... A mí me interesa un tema. No, pero el Estado mismo, cuando se trata de tomar decisiones... Pero es que el referéndum es contra el Estado. Es el pueblo en contra del Estado. No, porque recuérdate... No, no. Recuérdate que el Estado no es contra del Estado porque el Estado no tiene o la Constitución no establece la revocación de mandato. No, no. Y le proscribe. Ahora, si el Estado tiene que someter al referéndum cuando una obra de gran calado, de gran inversión, se tenga, por ejemplo, Punta Catalina debió ir a un referéndum. Sí, pero ¿y quién lo convoca? No, el Estado se lo solicita a la Junta y en la Junta le da los recursos. ¿Y cuántas firmas tú necesitas para que la Junta asuma? No, eso sí es el pueblo. Pues tú te estoy diciendo que es una trampa. Es una trampa, es un caramelito. ¿Tú me entiendes? Es como le hacen a veces a los muchachitos que le ponen el caramelo cerca de la nariz y cuando él quiere metérselo a la boca lo jala. Para el orden municipal, sí se requiere. Para el orden municipal, el referéndum o convocatoria tiene que estar por la ciudadanía un 3 a un 5% del padrón que esté de acuerdo, confirma para que se convoque. ¿Y cuánto significa eso? No, el 5%. Es una trampa. De ciento tanto. Es una trampa, es una trampa. Ahora, si le interesa una gran organización o si le interesa al Estado, pues entonces sí aparece, pero el Estado tiene los mecanismos. Pero yo, pero yo, pero yo que quisiera un tema, no puedo hacerlo porque es tanto lo que me exigen que es imposible enfrentarlo. O sea, el mecanismo debió ser más expediente. Pero bueno, comencé con una cosa y me desvié, fui a donde Agustín, volví a donde Cam, pero bueno, la cuestión es que lo que quiero decir es que el PRD, a pesar de toda esa historia que tiene, lamentablemente cayó en las manos de un asaltante de camino. Y eso es doloroso para un partido que tanto representa para la República. Por el hecho de que este partido ha solamente servido en los últimos tiempos para beneficio de un grupo, que es el que lo está registrando. Es una, es una sépora, lamentablemente el PRD. Y miren a dónde ha llegado. Bueno.